Y son perfectos porque sus hocicos alargados tienen más receptores del olfato que los perros pequeños. Casi 200 millones y les encanta jugar. Cuidado, abajo, abajo, muy bien. El jefe del departamento contra incendios, Richard Barlett, dirige el programa. Debemos asegurarnos de que el perro tenga instinto, si no, quizá no lo consiga. Si Shadow no vence el miedo a saltar por las ventanas, no podrá entrar en casas quemadas y suspenderá el curso. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Venga, pasa! ¡Eso es! Ya ha saltado su primer obstáculo, pero ahora tiene que demostrar de qué está hecho. ¡Ven, ven aquí! ¡Vamos! Los juegos sirven para enseñarles y así analizan su predisposición. El perro tiene que estar ansioso por jugar con la toalla, tanto como para que no le frene el neumático que tiene atado a su correa y que es de su mismo peso. ¡Venga, vamos allá! ¿Preparado? ¡Genial! ¡Ya! La toalla está rociada con gasolina. Así el perro asocia el olor a substancias inflamables con diversión y juego. ¡Muy bien! ¡Suelta! 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 Para ellos es un juego y eso es decisivo. El perro no sabe que ayudará a encontrar líquidos inflamables y tenemos que trabajar con esto. ¡Este no la quiere soltar! Ahora le toca a Shadow. ¡Vamos allá! ¡Yo creo que está listo! ¡Ahora veremos qué tal lo hace en esta prueba! ¡Venga, Shadow! ¡Vamos, Shadow! ¡Aquí! ¡Shadow! ¡Shadow! No parece que le interese mucho jugar con la toalla. ¡Ondéala para que la vea! ¡Aquí, aquí! ¡Ven aquí, Shadow! Shadow pasa la prueba sin pena ni gloria. Shadow no está atento y eso no me gusta. Si Shadow suspende, otro perro ocupará su sitio. Si Shadow dejara de ser mi compañero, seguiría formando parte de mi vida familiar como mascota. El hecho de que no estuviera en el programa no cambiaría nada, aunque se me partiría el corazón. No solo entrenan a los perros. Sus adiestradores tienen que descubrir cómo ven y huelen el mundo. La mayor parte del cerebro humano está destinada a la visión y muy poca al olfato. En los perros es justo al contrario. Su cerebro está casi dedicado al olfato y eso les hace muchísimo mejores detectando olores que los humanos. Durante ocho semanas, perro y adiestrador comen, duermen y respiran en un ambiente dedicado a combatir incendios. Después de un largo día, William McGovern espera poder echarse un rato. ¡Venga ya!